Muy buenas players, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video señores Tweet oficial de Bethesda, se retrasa Redfall y Starfield hasta la primera mitad de 2023 ¿Qué título podríamos colocar? Fracaso ruidoso señores, ridículo mundial para Bethesda, para Xbox Señores, ¿qué título podríamos colocar a este retraso? Muchos insider leaks, muchos canales juraban que llegaba Redfall Yo les he dicho muchas veces Redfall se va para 2023 Que eres un hater, que solo deseas que los juegos de Microsoft no salgan este año Yo les decía, Starfield no lo veo para 2022 No hemos visto nada hasta el momento de Starfield señores Seguramente vamos a ver muchos canales justificando lo que es injustificable Ya están justificando muchas cosas, el DRM de Xbox y todas esas cosas Tratando de engañar, de mentir con todo esto Tratando de camuflar, de endulzar los oídos señores Pero aquí simplemente vamos a decir lo que es Y los hechos, los hechos son que se detrasa Redfall Es una tontera, se detrasa Starfield que es una cagada Que se detrasa todos estos juegos Xbox desde enero de este año hasta ahora No tiene nada Y sus grandes lanzamientos que eran hasta noviembre Desaparecen y no tiene hasta el momento Anunciado nada este año Porque estos se van a 2023 Simplemente así señores Tweet oficial se detrasa Redfall y Starfield hasta mediados de 2023 Déjenme en los comentarios que piensan de todo esto Un video cortito, un video para no alargarnos No hay aquí crear hate Simplemente anunciar lo que ya está anunciado Si no están inscritos al canal amigos Suscríbanse para más Y nos vemos en un siguiente video Chau chau